El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Galloso Cepeda, da a conocer que su partido iniciará la campaña Donar es Amar, la cual consiste en generar conciencia en todas las personas sobre la necesidad de donar sangre y órganos. El Congreso del Estado de Morelos ya conoce la convocatoria al Parlamento Infantil, en el cual se abordarán temas como el uso de Internet, vida libre de violencia, la importancia del artículo tercero de la Constitución, entre otros. El Parlamento Infantil se desarrollará en sesión solemne el viernes 28 de abril a las 11 horas. En punto de las 10.30 horas de este martes se presentó a la Plaza de Armas de Cuernavaca la campaña global Un Billón de Pie, la cual tiene como objetivo la solidaridad contra la explotación de las mujeres. Hombres y mujeres bailaron en favor del reconocimiento de los derechos humanos de las féminas. Toño Echevarría se registró como precandidato de la Alianza Juntos por Ti al gobierno de Nayarit. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exhibió el miedo del PRI a las alianzas electorales, así como el desastre de las administraciones PRIistas, tanto a nivel local como nacional. La Casa Londinense Cristis subastará la medalla del diplomático mexicano Alfonso García Robles, Nobel de la Paz 1982, que valdría hasta 600 mil dólares. A 35 años de que el diplomático mexicano Alfonso García Robles fuera premiado con el Nobel de la Paz por su labor para mantener a Latinoamérica libre de armas nucleares. La subasta se llevará a cabo el 28 de abril en la sede neoyorquina. El cuadro francés PSG se impone 4-0 al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions, realizada en el Estadio Parque de los Príncipes. El cuadro español se encontró en la cancha y ahora tiene una loza pesada. Las anotaciones para esta goleada histórica la llevó de la mano el argentino Ángel Di María en dos ocasiones, en los minutos 15 y 55. El hermano Julián Draxler en el 40 y el uruguayo Edison Cavani en el minuto 71. Delante de lo que queda del muro de Berlín que dividió a Alemania entre el este comunista y el oeste capitalista, el actor mexicano Diego Luna levantó la voz contra el proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar una muralla en la frontera con México. El también director mexicano se reunió junto al titular de la Berlinale, Dieter Cosley y al actor hispano-alemán Daniel Brühl en una demostración de paz y unidad.